La pista, tanto muchas veces pedimos pista, pista, mira, está abandonada, desde Caruá hasta Chacas está abandonado. O sea, el mismo alcalde de Caruá no es capaz de limpiar por lo menos la cuneta, o donde ha habido derrumbes, limpiarlo, igualmente el alcalde de Chacas. Hay zonas donde ha habido deslizamientos, sigue botado, sigue malográndose la pista, entonces, ¿cómo vas a recibir así a los turistas? Entonces, yo creo que las autoridades locales, tanto distrital, provincial y regional, tienen mucha responsabilidad de cobrar. Como empresa privada, justamente invertimos en promoción. ¿No hay una responsabilidad compartida y hasta ahora no hay esa unidad de trabajo? Eso es lo que falta hacer, ¿no? Con falta convocatoria, o sea, de parte de las autoridades. Pero no necesariamente el gobierno, ¿para qué tienen ustedes una dirección regional de turismo? Si ahí están sus aliados suyos, ¿no? El director es gente que está vinculada al turismo. ¿No hay esa iniciativa? ¿Qué está pasando? No, lo que pasa es que el gobierno regional tiene que tener esa iniciativa porque él es el papá de la región. Pero el hijo, el que conoce, el que sabe, ¿por qué no llama? Si el papá no tiene esa responsabilidad, el hijo tiene que decirle, bueno, ¿a qué hay que poner los ojos? Y ahora, si el hijo está mal, el papá tiene que asumirlo. ¿El hijo está mal? Claro, está mal, lo tenemos que cuestionar, porque son nueve meses, ya diez meses de gestión de la agricultura. No vemos resultados favorables, mínimos. Sin embargo, ellos dicen que están haciendo muchas cosas buenas. ¿Usted que está vinculado al turismo, es así o no? La verdad que yo no veo nada, nada. Aparte de los operativos que siempre se van a hacer. Sí, no, los operativos van a hacer, todos los días se han hecho un operativo, entonces nueve meses. Ahora, promoción, no hay. Capacitación para el sector, no hay.